Cámara, banda, bueno, pues somos, este, aquí una bola de rocanroleros cantando este clásico de clásicos, banda. Esto se llama Charlie Brown y dice así. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Charlie Brown? Yo quisiera verte pronto para volverte a saludar. Anduvimos por la sierra, navegamos por el mar, conocimos muchas chicas, todas lindas en verdad. Y yo quisiera verte pronto para volverte a saludar. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quisiera verte pronto para volverte a saludar. Charlie Brown es un negrito. Charlie Brown es un negrito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.